Acá, eso, lo sé lo que suena ¡Aaah! ¡My God! ¿Valeria? Vale ¡Piño! ¡Aaah! ¡Saltete, salte, salte! ¡Saltete, salte! ¡Saltete, salte! ¿Qué es esa mierda? Ok Disconfirme o dene Confirme Acuérdate que tenemos tiempo, ¿no? Mira, alguien está aterrizando aquí afuera Si, 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 cuando el nuevo tace ¡Es la linterna, es la linterna, Vaifer! ¡La linterna! ¡Eso que aterrizó la linterna es estúpido! ¡Ey! ¡Cuidado como me habla! ¡Es la linterna! Niña, llegó pero creo que te la va a robar ¿Está aquí, Viper? No puede tener... ¡Aaah! 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 ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Peli! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Los está atacando! ¡Aaah! 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 Ok, Viper, te explicamos Somos unas personas que... ¡Peli! ¡Peli! ¡Esto puede ser algo de... ¡Esto puede ser algo de utilidad! Ok, con internet y si... ¡Es para esa prostita! ¡Habla! ¡Peli! ¡Peli! ¡Venga, venga! ¡A bailarles que no han entrado! No han entrado, no han entrado... ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Epa! 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 ¡Parece el rey que lo puede ser! Ok, sigan, va Pelicanjer ¿Sabes lo que hace? ¡Leo! ¡Aaaah! ¡No hay nada, no hay nada! ¡Esta la idiota! ¡Voy! ¡No hay nada, ¿no? Creo que no hay nada Y... ¡Hay que buscar la chatarra en algún lugar específico! ¡Hay que... Vamos a hacer parkour, déjame a mi primero, yo soy experta Venga, ven niña, ven ¡Ah! ¡Vanera se mata a todos! ¿Qué, qué, qué? Ven, ven, ven ¡Qué puta! ¡Parkour! ¡Pablo! ¿Qué pasó? ¡Qué puta! ¡Una cucaracha mandó a Peli! ¡Peli! ¡No! ¡Quítasela, quítasela! ¡Quítasela, quítasela! ¡Quítasela! ¡Quítasela! ¡Vanera! ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Quítales eso! ¡Quítales eso! ¡Corre! ¡Viper, corre! ¡Viper, corre! ¡Viper, corre! ¡Viper, corre! ¡Vámonos, vámonos! ¡Qué caras va a ser! ¡Qué caras! ¡Cabrón! Ok ¡Ah! 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 ¡No me voy a estar llorando! ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde está el hueco? ¡Una, dos! ¡Tres! ¡Ah! Ok ¡Ah! ¡Ah! Creo que no, no vamos a poder recaudar nada hoy! Voy a llorar el cuerpo ¡Au! ¡Melo! P- P- ¡Gol! ¡Ah! ¡Poblots! ¿Por qué no traiste las linternas? ¡Pablo, de tu idiota! ¡La chatarra que Vos tira a Valeria! ¡La mía! ¡Estúpido! ¡Kumbambón! ¡Es c*****! ¡¡s*****! ¡Lo que tiene Kumbambón lo tiene es c*****! ¡Aguas te maté una cucaracha mal p***. Es cierto, te mató una cucaracha. Vos tenés la cara como Ulissa Eri, hijo de p***a Vos no tenés papá, me p***o Vos no tenés papá, me p***o ¡Vas yo tampoco! ¡Ey, piro! Vea, yo p***o Ok, espere, 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 espere No, 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 espere ¡Ah! Ok, danos la linterna ¡Danos la linterna! Espérate, espérate La pregunta por... Él no recogió nuestras linternas ¡Linternas, ey! ¡No saliste ruego de p***a! ¡Ey, no saliste las linternas! ¡Ey, como carajo peleamos con las cucarachas! Van a seguirme, vamos a recolectar cosas Yo voy a hacer el que va a dar la cara y que va a morir seguramente Pero tengo linterna, si me muero la cogen, ok? Bueno, vamos ¡Va! ¡Aquí hay algo, aquí hay algo! Tengo hands full ¡Llevemoslo a la puerta! ¡Llevemoslo ya! ¡Llevemoslo! ¡Va, va, va! ¡Para que no nos matemos juntos! ¡Va, va, va! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ah, acá está la salida, hueva! Ok, niña, sácalo y vuelvas a entrar ¡Tatatatatara! ¡Tatatatatara! ¡Déjenlo afuera donde no hayan monstruos! ¡Hueva! ¿Cómo así? Es que eso solamente es una cosa, hay que llevar muchas Hay que cubrir una cuota ¡Por eso! ¡Perdéjenlo aquí afuera! ¿Qué voy a dejar afuera si yo no tengo nada? ¡El motor de vergueria! ¡La moto no va a dejar para afuera! ¡El motor no lo trajo Valeria! ¿Y dónde está Valeria? ¡Ay, no estaba con ustedes! ¡No! ¡Valeria! ¿Dónde está? ¡Venga, venga! ¡Digamos por acá! ¡Aluha! 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 ¡Hay una boca gigante! ¡Hay una boca gigante ahí! ¡Ahí! ¡No hay una mierda! ¡Sí! ¡Y Valeria! ¿Dónde está Valeria? ¡Te lo dije! ¿Dónde está Valeria? ¡Se está descargando la linterna! ¡No! ¡Ey a la niña! ¿Dónde está la niña? ¡¡Ey! ¡Para viene! ¡La niña! ¡Vale! ¡Vale! ¡La escuché! ¡La escuché! ¡Viene el bicho! ¡Escuché a la niña! ¿Dónde está la niña? ¡Escucha a la niña! ¡Vale! ¡Vale! ¡¿Dónde está el motor Valeria? ¡Que está el mozol! ¡Valeria! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ya! ¡Vale! ¡Dale! Es que Valeria fue a llevarle a la llave Esperen, ¿Y Vyper? ¿Y Vyper? Acuérdense que yo tengo una llave, ¿no? No sé, puedo ir por acá, venga, venga Sí, sí, sí ¿Por dónde, por dónde, por dónde? ¿Y el bicho? El bicho, no sé Venga Necesitamos la interna ¿Valeria? ¿Qué? ¿Valeria? ¿Valeria? ¿Y la niña? Yo creo que... Escuchen, escuchen ¿Dónde está la salida? ¿Dónde estaba? Por acá no me des media vuelta No, no, no No puede ser que está en la salida Pablos, solo nos queda una cosa por hacer, Pablos No, no, no lo hagas No Pega la señora ¿Se sube? No, no lo sabe ¿Se sube? Ay ¿Dónde está la salida? Acá, acá, acá Rápido Corra, correr, vámonos ... Ay, mis faltas Hay colorada en mis pies ¿Qué es eso, Pablo? ¿Quién es así? Puche una boca muy rica para que me... las bolas Ya, 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 estamos a salvo Vete de rápido Cierro, cierro Ya, 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 vámonos, vámonos 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 Yo bajo el rico Vale, vene, vene, vene Ve a yo bajo Las josetas si hay hombres y mujeres Rosaita, púsien rosaita Vámonos ¡Salta, ...TÀrra! ¡Aaah! Bien, niña, bien Tenen deg engaging en los bichos Shhh ¿Quién? ¿? ¡El de la linterna! desaparece Ven, delito que no salen los bichos Muchacha, que hay una salida de emergencia Oigan, alguien coja esto ¿Quién coja esto? Necesito que alguien lleve eso porque yo no puedo llevarlo por la linterna Y salió, creo ¿Una salida de emergencia? A ver Papo, hola Ah, pero vámonos por acá, vámonos por acá más bien, es más seguro Que dos se vayan a llevar eso y dos nos quedamos adentro buscando cosas ¿Qué, qué, qué? ¿Quién que me voy con Don Pablo? Viper, vamos, vamos, vamos Vete, 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 vete Y toma, llévate esto, llévate esto, llévate esto Pase, pase, pase Tengo miedo, Viper, tengo mucho miedo Papi, Pablo, no te preocupes, nosotros hemos pasado por peor, pasamos por el régimen de Maduro Por la pandemia Papi, tranquilo, esto es Easy Money Ojalá no es otra vez Ok, saltamos, saltamos, 1, 2, 3 Melo Son las 3 y 19, a las 6 y pión las 7, sale el avión Si entramos y escuchamos gritos, están muriendo Están vivos, están vivos, están vivos ¿Dónde están? Ahí me voy a ganar a Chucky ¿Qué pasa por acá? Niño, niño Niño Ya estoy, ya estoy, ya estoy, falta Viper Ahí me voy a ganar a Chucky Valeria? Vale Niño ¡Saltate, saltate, saltate! ¡Saltate, saltate! ¡Saltate, saltate! ¿Qué es esa mierda? ¡No, niña! ¡Ponera! ¡Beli! ¿Qué? ¿Dónde estás? Ahora que Valeria murió, puedo usar el cuarto de ella y mudarme contigo Sí ¿Qué le pasó a la niña? Venga, venga Quiso invitar a Cancel B Por acá Ah, acá está, acá está, acá está, ok Ya, ya, hay que saltar otra vez para allá Vámonos para la nave que ya no estoy hoy la tarde Ok, voy yo ¡Ey, rápido! Vale, vale, por el p***o Vale, vale, los dos tirados Vale, vale, por el p***o ¡Que piroa! ¡Que piroa! ¡Corra, corre, corre, corre! ¡Cuidado con los bichos! ¿Qué es esa mierda? ¿Qué p***as? ¡Uy, m***a! ¡Soltaron, soltaron un kaiju, hijo de p***o! ¡Rápido, entren, 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 cierro, cierro, cierro! ¡Peli! ¿Peli? No, que se joda, peli, papi, esto es cada hombre por cada hombre Bueno, GG, igual esta noche, este día no estuvo tan mal, tenemos tres cosas Es último día, es el último día No, ya, ya, ya toca ir a vender ¡Llegamos! ¡Espérate, estúpido! Peli es un chimbo Esta vez sí se mató mal ¡El cabrón se f***o, cabrón! ¡No puede ser que esto acaba de pasar, cabrón! ¡Esto está muy alto! ¿De aquí? ¡Listo, listo! ¡Listo, ahí lo vendí! ¡Listo, listo! ¡Listo, ahí lo vendí! ¡Listo, listo! Pero acá, acá, ¿a dónde? ¡Acá! ¡Cuidado! Espérate, espérate, espérate ¿Cómo se murió? ¿Qué fue eso? Era solamente una vez que había que darle a la campana ¿Vos le diste muchas veces, pendeja? ¡Vay, Perla, muchas veces! Dale, dale, dale ¡Dale, Dios! ¡Era tres, era tres, era tres! ¡Listo, listo! ¡Bien! ¡Baila, baila, baila! ¡Vamos! ¡Baila, baila, baila! ¡Vale! ¡A ver si! ¡Valeria! 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 ¡Ey, mató! ¡A batida, uno! ¿Puedes venir? ¡Qué mierda! ¡Aaagh!